El Congreso para la mayoría de senadores es el escenario natural para avalar y desarrollar el acuerdo de paz, pero hay otros sectores como el Partido Centro Democrático que sostienen que no. Para los senadores es el Congreso el escenario natural, más económico para el país y más rápido, donde se puede refrendar el acuerdo de paz. Que opten por la vía del Congreso, pues es una vía democrática, es una vía donde están todas las fuerzas políticas del país. Le sirve a la democracia porque necesitamos rápidamente iniciar, después de la refrendación, todo el proceso de implementación. El camino que definitivamente le da sello de garantía a estos acuerdos de paz es el Congreso de la República como el representante legítimo de cerca de 48 millones de colombianos. Y por eso el Congreso de la República será garante para que discutamos profundamente estos acuerdos, para que los analicemos, los debatamos y los aprobemos o los rechacemos si va en contra al interés general de nuestras familias colombianas. Y nosotros estamos en la total disposición de apoyarlo. Es una decisión importante, pero sobre todo en seis meses después de que eso pase, las FARC van a estar desarmadas. Voy a bailar en una pata. Pero otros no están de acuerdo y dejan entrever que si la refrendación se hace por el Congreso, no se lograría una paz estable y duradera. Hoy no se pueden cambiar las reglas de juego y decirle al pueblo que ya no son ellos quienes lo hicieron en una primera distancia, sino que ya se lo entrega el Congreso de la República. Estamos estudiando a fondo, por lo menos la bancada de cambio radical está estudiando a fondo cuál debe ser la posición ideal desde el punto de vista jurídico para no quebrantar la ley. Esta es una oportunidad para hacer una corrección también en ese aspecto y que ojalá, no con un plebiscito, sino con un referendo, le consultemos sobre lo fundamental a los colombianos. Hicieron unos cambios cosméticos donde no gana Colombia, no gana la democracia, solo gana la FARC.